Música Multiplica el número de votos que necesitas para ganar por tres Música Pero el tiempo, para mí, el tiempo es el recurso más importante de una campaña En todo caso son mis oponentes, pero no mis enemigos Música Ya superemos ese proceso tan asiago de política mediocre Música Música